Bueno chicos, un cordial saludo. Estamos acá para hablar del tema de contabilidad. Recordemos que estamos viendo contabilidad básica. Hoy vamos a hablar de qué? Del tema de descuentos, pero principalmente de descuentos vamos a hablar de las formas de pago. ¿Listo? Entonces cuando hablamos de formas de pago vamos a iniciar con una compra. Primero hay que comprar para poder pagar, ¿cierto? Entonces tenemos acá que dice, se compra mercancía por 2.256.000 pesos con unos descuentos del 2%. Recordemos que cuando este descuento se presenta así, como lo vemos en pantalla, es un descuento comercial o pie de factura. Y luego me dicen que me dan un descuento adicional del 2% si pago antes de 30 días. O que finalmente es una factura crédito que va a ser a 60 días. Que tiene IVA para la tarifa actual del 19% y que la retención actual en la fuente es del 2.5. De entrada me están diciendo que esta factura es de crédito. ¿Listo? Entonces vamos primero a calcular el descuento. Cuando los descuentos son presentados así, cuando vemos dos descuentos como en este, son descuentos en serie o en cadena. Que en este caso tiene un descuento comercial y un descuento financiero. Entonces dice, 2.256.000. La forma que a mí me gusta, que es por .98. Y de una vez llegamos al valor que son 2.210.880. O bien, como usted lo maneja, primero el precio de lista, 2.256.000. Calculamos el 2% de descuento, ¿sí? O sea, 2.000.000 por el 2% y nos dice que el descuento es de 45.120 pesos. Y que finalmente el valor neto de esta mercancía va a ser de 2.210.880. Vamos al registro contable. Recordemos que estamos haciendo registros contables básicos. Una compra de mercancía para inventario permanente que se lleva a la 14.35. por los 2.210.880. Y a partir de este valor es que calculamos el IVA, que en este caso es del 19%, y la retención en la fuente, que es del 2.5. Y que como es una compra de mercancía para la venta, la vamos a registrar en la 2205 Proveedores Nacionales. Entramos a verificar la información. 2.210.880 por el 19%. Y 2.210.000 por el 2.5% que nos da 55.272. Y tenemos el registro de la compra. Luego nos dicen acá. De la mercancía comprada, o sea, de esta que tenemos acá atrás, ¿sí? Se devuelve mercancía por 186.000 pesos. Muy bien. Vamos a hacer la devolución. Precio de lista. Cuando me dicen precio de lista, eso, o PL, ¿qué me están diciendo? Que esta mercancía, que este valor, es antes de estos descuentos. Precio de lista es esto que tenemos acá. O sea, que si la compra inicial tenía descuentos, este valor tiene descuentos. Entonces, dice 186.000 por .98 para calcular el valor después del descuento, nos va a dar 182.280. O lo hacemos de la forma tradicional, 186.000 pesos por el 2%, nos dice que son 3.720. Hacemos la resta y eso nos va a dar 182.280. Luego, ¿qué hacemos? El registro de la devolución en compras. Entonces, tenemos una 14.35. A partir del saldo, de los 182, calculamos el IVA. A partir de los 182, calculamos la retención en la fuente. Y a partir de todo esto, vamos a mirar el valor de una nota crédito que se recibiría, en el caso de que se presenten estas devoluciones, por este valor. Entonces, vamos a verificar la información. Dice, 182.280 por el 19% nos da 34.633. 182.000 pesos por el 2.5, eso nos va a dar 4.557, o sea, la devolución de la retención en la fuente. Y el valor de la nota crédito va a ser por cuánto? 182.000 más 34.000 menos 4.500, y eso me va a dar 212.356 valor de la nota crédito. Ahora, dice por acá, se paga la factura. Entonces, primera pregunta, ¿cuántos días me dieron para tener derecho a un descuento comercial condicionado? O un descuento financiero. Me dicen, si pagas antes de 30 días, 12 en 30, tienes derecho a ello. La compra fue el día 4. Entonces, dice que esto es el día 30, ¿sí? 30 menos 4, ¿sí? Eso me va a dar 26 días, ¿sí? ¿Me gané el descuento? Sí, me gané el descuento. Y ojo acá, que aquí es donde es el detalle, digamos, que de esta grabación. La compra inicialmente antes de impuestos, ¿por cuánto fue? Vamos a mirar el registro inicial. La compra inicialmente fue por 2.210.000, miremoslo acá. La 14.35 tiene un valor de 2.210.880. Ahora, la devolución de la compra, ¿por cuánto fue? Vamos a buscar el registro. Dice que la devolución de mercancía fue por 182.280. Ahora, ¿a qué voy con esto? Cuando yo voy a calcular un descuento, los descuentos son sobre la mercancía antes de impuestos. Por eso estamos buscando los saldos que encontramos en la 14.35. La compra inicial, la devolución, la mercancía que yo finalmente tengo en la bodega o que adquirí, es por 2.028.600, 2.210.880, menos 182.280, nos da este valor. Sobre este valor, perdón, es que yo entro a calcular el 2% financiero o comercial condicionado que me dicen acá. Entonces dicen 2.028.600 por el 2% me da 40.572. Luego, ¿qué tengo que hacer? ¿Listo? Calcular mi deuda. Ya tengo el descuento, los 40.000 pesos. Ahora, deuda inicial, voy al primer registro y mi deuda inicial fue por 2.575.675. Como hubo una devolución, el valor de la nota crédito, ¿por cuánto fue? Por 212.356. Mi deuda en este momentico entonces, contablemente, ¿cuánto es? 2.575.675, menos 212.356. Dejamos esto por acá y seguimos acá. Ahora, ¿qué tengo? Tengo ahora sí el saldo de mi deuda, 2.363.319, menos el descuento financiero o comercial condicionado que me gané, que fue de 40.572. ¿Cuánto voy a pagar? 2.363.000 menos 40.000, y eso me va a dar 2.322.747. Vengo al registro contable. Saldo de la cuenta por pagar, o sea, de proveedores nacionales, 2.363.319, el descuento, recuerden que vamos a utilizar la 61.3502, si en el PUC tiene otro nombre, pues la vamos a renombrar. Le vamos a poner descuentos comerciales condicionados por 40.572, y finalmente el cheque, ¿por cuánto va a salir? Por 2.322.747. Entonces, dato a tener en cuenta. Los descuentos los calculo sobre la mercancía antes de impuestos. Pero la deuda, en el caso de las compras, siempre va a estar en un pasivo. ¿Listo? Vamos con una venta. Entonces dice acá, se vende mercancía por 9.657.000 pesos, tiene un descuento del 3% comercial y un descuento del 3% comercial condicionado. ¿Sí? Que viene a ser un descuento financiero. O que pague en 30 días. Vámonos entonces con la primera forma. 9.657.000 por el 3% menos, eso me va a 9.367.290. ¿Listo? Tengo el valor de la mercancía. Registro contable, la 41.35, 9.367.290. Sobre este valor voy a calcular el IVA. Sobre este valor voy a calcular la retención en la fuente. Y sobre la mercancía más el IVA menos la retención en la fuente, que recordemos que cuando estoy vendiendo se llama anticipo de impuestos, es que yo voy a tener una deuda o que el cliente más bien tiene una deuda con la empresa. ¿Listo? El cliente me debe 10 millones de pesos que incluyen la mercancía, el IVA menos la retención en la fuente, que en venta se llama anticipo de impuestos. Como estamos trabajando, o este ejemplo es bajo inventario permanente, tenemos que registrar el costo. Entonces el costo dice, en la información inicial nos decía, que el costo de esta mercancía era de 7.242.750. 7.242.750, que el costo lo vamos a llevar a la 61.35 contra la 14.35. Y que adicional, en el caso nuestro, hay que calcular una autorretención especial, que es el código 13.5519 contra la 23.6575, que sale de dónde? Del valor de la mercancía por el 0.4%. ¿Listo? Registramos la venta. Como estamos viendo es el tema de pagos. Vamos con una devolución. Entonces dice, de la venta anterior nos devuelven 657.000 pesos en mercancía. ¿Listo? A precio de lista. Recuerden que cuando dice precio de lista, hay que calcular el descuento que nos hayan ofrecido inicialmente. En este caso, era el 3% comercial o pie de factura. 657.000 pesos por 0.97, ¿sí? O 657.000 pesos por el 3%. Hago la resta y eso me va a 637.290. Código de devoluciones, la 41.75. Empiezo la devolución. Como es una devolución y la compra inicial tenía IVA, por supuesto, la devolución va a tener IVA del 19%. Recordemos las bases de retención en la fuente. Si la compra o la venta inicial tenía retención en la fuente, la devolución tiene retención en la fuente. En este caso, aunque no estamos cumpliendo con la base, como es una devolución en ventas, la devolución tiene que devolver la retención en la fuente. Entonces dice 637.290 por el 2.5%. Y registro, ahora sí, la disminución de la deuda. En este caso, yo soy el que voy a enviar o la empresa le va a enviar al cliente una nota crédito disminuyendo su deuda en este valor. ¿Qué sale de dónde? 637.290 más 121.085 menos 15.932. Y la disminución de la deuda de mi cliente va a ser en 742.443. Nos decían en la información inicial que el costo era de 492.750. Devuelvo la 14, o sea que mi inventario a nivel interno aumenta. Devuelvo la 61 porque mi costo disminuye en 492.750. Devuelvo la autorretención especial porque mis ventas disminuyeron. Recordemos entonces que se calcula sobre el valor que haya en la 41, o sea sobre la mercancía. 637.290 por el 0.4%. Y este es el registro de la evolución. Y vamos a pagar. Entonces dice acá. El 20 del mes se paga la factura. ¿Listo? Como fue una compra del día 8. ¿Listo? 20 menos 8. Llevamos de ese día. Tenemos derecho al descuento. Entonces vamos a mirar acá. Vamos a buscar la venta. Entonces la mercancía inicial de la venta ¿cuánto fue? Perdón. Acá. Dice. 41.35. La mercancía inicialmente costaba 9.367.290. Tiene una devolución. Vamos a buscar la devolución. La mercancía devuelta ¿por cuánto fue? Por 637.290. Finalmente la mercancía que yo vendí ¿cuánto costaba? Retiro todo esto de acá. La mercancía que yo vendí costaba 9.367.000 menos 637.000 costaba 8.730.000. Sobre este valor es que yo voy a calcular el descuento comercial condicionado o descuento financiero. Dice 8.730.000 me ofrecían el 3% financiero. Lo calculo. Ahora ¿cuánto me van a pagar? Vuelvo y busco la información. Buscamos la venta. Inicialmente la deuda de mi cliente con la empresa ¿cuánto era? Era de 10.912.3893. La devolución ¿por cuánto fue? El saldo de la 1305. La devolución fue por 742.443. ¿Cuánto me debe por ahora el cliente? 10.912.893 menos 742.443 me debe 10.170.450. Como ya habíamos calculado el descuento, entonces ¿qué dice? 10.000.000 menos el descuento que calculamos aquí atrás, el cliente ¿cuánto me va a consignar o cuánto me va a pagar? 9.908.000. Entonces retomemos. Los descuentos se calculan sobre el valor de la mercancía, lo que haya en la 41. Si tuvo devolución, la 41.75, la 41.35 o la 41 que corresponda a la venta, menos el valor de la devolución. Sobre ese saldo es que yo calculo el descuento. Ahora, ¿la deuda dónde está? El valor inicial del crédito menos el valor de la devolución. Y sobre este saldo, ¿sí? Yo voy a restar lo que calculé de descuento. En contabilidad y el registro contable, y tanto en el mío como en el del cliente, el cliente me debe a mí 10.000.000 de pesos. Ahora, como yo le voy a conceder un descuento, ese descuento, recuerden que lo estamos registrando en la 41.7502, cuenta que vamos a abrir en el plan de cuentas. Si ya existe, la renombramos y vamos a descontarle 261.900. ¿Cuánto me va a pagar él finalmente? 2.908.550, que puede ser que me los consigne o que puede ser que me entregue, que yo los registre en la caja. ¿Listo? Dice acá, valor de la deuda, miremoslo acá, la deuda es por 10.170.000.000, descuentos comerciales condicionados, 262.900.000. Y la plata me va a entrar a la caja, si no dice nada, si dice que me consignan, pues me va a entrar al banco, me van a entrar 9.908.550.000. Entonces, para tener en cuenta, cuando estamos hablando de descuentos que tienen devoluciones, tengo que hacer la resta de la devolución, tanto de la mercancía como de la deuda, antes de calcular los descuentos. Gracias.